El equipo verde No reclamar definitivamente porque me parece un absurdo lo que está haciendo Eso es una pena, eso es una falta gravísima Yo una vez seleccionado, tienes que pensar antes de hacer las cosas Señores, esa prueba la gana, el equipo rojo, se acabó ¿Qué has hecho con Joshua? Nos hemos cruzado, nos hemos chocado y Joshua me amarró primero Yo no lo he amarrado por la pura, lo que pasa es que casi me caigo Y por no querer caerme o no querer soltarme, nos soltamos los dos Eso solamente ha sido el problema Oye Se puede defender solo, él se puede defender solo, tú no te metes No está dando ejemplo, no está dando ejemplo tú ¿Qué está haciendo? Siempre que pasa algo reclama cosas sin sentido Y eso me da cólera, eso da cólera a cualquiera No solamente a mí, a todo el equipo le da cólera Que siempre está reclamando y reclamando y reclamando cosas sin sentido Así no se puede conversar Yo esperaba que subiera, reclamarle, subía y me he empujado primero Ok, yo no soy un manco para no dejarme A mí importa que sea boxeador o no, aquí estamos en la calle, no estamos haciendo un ring Aunque defenderme, pero no voy a decir, ay perdona, no perdona, no perdona, ¿qué? Jamás, jamás Yo creo que sí había una prensada, yo no lo prensé, no puedo prensarlo con una pierna Pero eso no es lo que me molesta Lo que preocupa es caer de esa altura a la piscina También hay que tener cuidado porque te puedes lesionar muy fácilmente de un segundo a otro A Pantera le tiró un cascazo y eso fue lo que comenzó todo, en verdad Bueno, tanto la Pantera como Christian tienen un temperamento bien fuerte, ¿no? Y para controlarlo es medio difícil ¿Qué pasó? ¿Me ha dolido? ¿Qué crees que me ha dolido? Dime ¿Qué puedo tocar? ¿Tú crees que me ha dolido? Dime, no, ¿tú crees que me ha dolido? ¿Tú eres más grande que yo? ¿Tú eres más grande que yo? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué pasa quieres, pegarme? ¿Me quieres pegarme? Yo quiero una actitud de que te quiero pegar ¿Tú crees que te quiero pegarme? ¿Entonces qué? ¿Te estás pechando? ¿Tú crees que me voy a tirar yo? ¿Te estoy pechando? ¿O crees que eres más grande que yo? ¿Me va a dolido tu pechado? Ah bueno, así me va un poquito por una... ¿Qué pasa? Ya ganó la bola, bola ¡A todo! ¿A ti también? ¡Ve, ve, ve! ¿Estás pechando? ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Por qué lo hacen en cámara? ¿Por qué no lo hacen sin cámara? ¡Espérate! ¡Espérate! Mira, ¿sabes cuál es la diferencia y por qué no te doy ahorita en la cámara? Porque yo no soy boxeador, y la gente que me está viendo puede decir que soy un matón. ¿Por qué hay cámaras acá? A ver, pégame sin cámara. Ya, pero ya. No, pero escúchame, escúchame. Vamos adentro del camerino y ponteamos sin cámara. ¿Qué fue? ¿Por qué te vas? Pero ven tú, pues. A ver, ay Dios santo, esto no creo que sea.